Y a caballo Ya estás pasada, ya estás pasada Ya estás pasada de la conquistadora Y una clavada, y una clavada Y una clavada de tus ojos me devoran Yo te clavé, yo te clavé Yo te clavé una tremenda mirada Y te saqué, y te saqué Y te saqué la verdad y más nada Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, y arriba, y arriba Ey, 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 ey No tienes grande, no tienes grande No tienes grande pensamiento para nada Y no te clavé, y no te clavé Y no te clavé, y no te clavé la verdad desesperada Y no te clavé la verdad desesperada Yo, 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 yo Gracias.